¡Suscríbete al canal! 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 Andale pues. Métela toda wey que estoy esperando. Abre, abre, abre. Es un segundo de volada, un segundo. Es un segundo wey, no pasa nada. Grabes, grabes. Toda, toda. ¡Qué macho! Mi boca te la metí ahí toda. ¡Ándale otra vez! No, no pasa nada. ¡Me gastabas mi boca! Ándale, ándale. Pétela toda. Te lo quita esta mano porque se mire todo bien. Esta mano, quítala para que se vea. Ándale así, ándale. ARAIA 1727 Suchos ARAIA NO, MUCHO. ¡No, no, no! ¡No, no, no!